¡Suscríbete al canal! ¡Rabity! ¡Nuestra amiga se acaba de desaparecer! ¡Yo sé! ¡Yo quiero ser la próxima! ¡Rabity! ¡Necesito que te acuerdes de todo! Obviamente no te gustan los paseos. Paseos, Halloween, la felicidad. ¡Lo que sea, Rabity! ¡Vamos a buscar a nuestras amigas! ¡Y quítate esas hojas! ¡Pinky! ¿Estás bien? ¡Ese viaje estuvo tremendo! ¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde estamos? No sé. No he tenido tiempo de mirar a mi alrededor. ¡Una piscina de ojos! ¡Eso es tan chévere! ¡Me encanta Halloween! ¡Esto no es un truco! ¡Son reales! ¡Si son reales! ¿Por qué todavía estás sentada en ellos? ¡Se llama Shock! ¿Sabes cuán grande tiene que ser este animal para tener ojos tan grandes? ¿Y ahora? ¡Imagínate cuán grandes serían los monstruos que los comieron! ¡Por favor! ¡No son reales! ¡Estamos en Halloween! ¡Eso es para diversión! ¡Vamos! ¡Veamos qué otra cosa podemos encontrar! ¡Ni lo pienses! ¡Me quedo aquí! Obviamente, esas son las partes que el monstruo no quiso comerse, lo que significa que él nunca buscará aquí. ¿Y qué si tu monstruo imaginario está guardando estos ojos para hacer una sopa? ¡Puede ser! ¡Salgámonos de aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Ve un cementerio! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Algo se está moviendo allá! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 Pinky! ¡Eso significa que debemos ir por el otro lado! ¡Pero podrían ser los zombies de nuevo! ¡Vamos! ¡Son tan chéveres! ¿No quisieras verlos también? ¿Tú viste zombies? ¿Cómo sobreviviste? ¿No eran reales? ¡Eran los mejores disfraces que pudieras haber visto! ¡Muy auténticos! Pinky, ¿no ves que todo lo que está pasando es real? ¡Yo he visto otro monstruo! ¿Y cómo explica la cabina mágica que nos trajo aquí? ¡Oh, no! ¡Tú también! ¡Estamos en Halloween! ¡Tú y tú eres un tan aguafiestas! ¿Viste ese toilet? ¡Sí! ¡Y a Rarity también! ¡Ambesas están bien! Bueno, Rarity, no tanto. ¡Oh, mi Dios! ¡La agarró un zombie! ¡Pobre Rarity! ¡Esos huesos eran en realidad suyos! ¡Ella era tan buena amiga! ¡Tan artística y creativa! ¡Siempre estuvo ahí para nosotros cuando necesitamos compañerismo incondicional! ¡Que descanses en paz, Rarity! ¡Está muerta! ¡Mi Dios! ¡Acaba de dejarla! ¡¿Cómo pasó eso?! ¿Acabas de dejarla con los zombies? ¿Ni trataste de ayudarla? ¡Un momentito! ¡Los zombies son falsos! ¡Espera! ¡Ella ni siquiera vio los zombies! ¡Twiler estuvo conmigo todo el tiempo! ¡Entonces encontramos a Rarity ambulando por el parque! ¡Entonces por qué dijiste que ella no estaba bien! ¡Ella perdió parte de su memoria! ¡Pienso que se golpeó la cabeza! ¡Estaba un poco confundida, pero definitivamente estaba viva! ¡Ah, qué bueno! ¡Todas están vivas! ¡Ahora tenemos que encontrarlas! ¡Necesitamos ir por aquí! ¡Pero el cementerio! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Corre! ¡Me encantaron! ¡Hemos estado caminando a una eternidad y todavía no hemos encontrado a nuestras amigas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mantén tu ánimo! ¡Vamos a encontrarlas! ¿Las encontraremos yendo en círculos? ¿Por qué yo hice árbol anteriormente? ¡Bueno! ¡Píntame de verde y llámame sapo! Esto tiene que ver con la magia del parque porque estábamos caminando derecho. ¡Por lo menos ya no estoy sola! ¡Eso fue terrible! ¿Qué te pasó cuando estuviste sola? Bueno... Primero, parecía que la noche se tornaba más oscura y fría. Oí una fira feroz en la distancia y después se lanzó hacia mí. Pero me movía a tiempo. Pensé que lo único que podía hacer para salvarme era esconderme detrás de un árbol. ¡Qué error! ¡Qué error! Había una gigantesca araya comejente que apareció de la nada y trató de atraparme en su red. Corrí, corrí, corrí hasta quedar sin aliento. Justamente cuando pensé que estaba a salvo, una criatura endemónica, probablemente de otra dimensión, trató de capturarme en su saco. Fue la experiencia más terrible de mi vida y después las encontré. ¡Suena horrible! ¡Me alegro que te escapaste! ¡Yo también! Pero ahora Rainbow está sola. Odio que ella tenga que pasar las mismas cosas que yo. Espero que no. Ya me has pasado por tanto. Estoy segura que desaparecer de la cabina es horrendo suficiente. Realmente es demasiado estrés para una sola persona. ¿Qué es ese sonido? ¿Tienes hambre? ¿Cómo puedes hablar de comida en un tipo como este? ¡Y aquí huele horrible! ¿Sientes algo? ¡Chino! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no puedo creer que estamos atrapadas en esta situación. Necesito que tomes esto seriamente. Si Pinky hubiese tomado las cosas más serias, ella nunca hubiese desaparecido en esa cabina. Estoy tomando las cosas en serio. Seriamente estoy pensando en regresar a la cabina mágica. No vamos a retroceder. Iremos hacia adelante. Las reuniré a todas y las regresaré a la seguridad de mi casa. ¡Qué rida! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a usar magia. Pero tú todavía estás aprendiendo a controlar tu magia. ¡Hace atrás, Rarity! Voy a teleportarnos a todas a la casa. ¿De veras? Eso suena muy complicado. A ver cómo lo haces. ¡No te muevas! ¡Ay, ay, ay! Debería tratar algo más sencillo. Quizás te lo voy a tratar una a la vez. ¡No lo trates conmigo! Probablemente me conviertes en uno de los arbustos. Tú ya eras un arbustos y te veías ridícula. Chiquilla, no facial. Y yo puedo llevar moda de arbustos si se me antoja. Está bien, Rarity, lo que sea. Yo traeré una de las chicas hacia nosotras. Esto lo tengo que ver. Primero voy a concentrarme en Apple Jack. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes a Apple! ¡Querido, ¿dónde está Jack? ¡Eso no me ayuda, Rarity! ¿Qué quieres que haga? Estoy aquí contigo. Simplemente apóyame, ¿ok? Voy a tratar de nuevo. Como Vicky fue la última que vi, quizás podías regresarla más fácilmente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ten cuidado! En tu nuevo intento podrías traer toda su ropa. Y ella andaría corriendo en el parque desnuda como me ve recién nacido. ¡Ja, ja, ja! ¡O pensándolo bien! ¡O quizás deberías hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rarity! ¡Eso es serio! ¡Estamos en peligro! Nos están atacando por la derecha y por la izquierda. ¡Pinky no está en sus cabales! ¡Ella invitaría a los zombies a tomar té mientras ellos se la están comiendo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cálmate! Estás muy agitada para concentrarte. Debes relajar todos tus músculos. Repite después de mí. ¡Barity! ¡Eso no va a funcionar! ¡Sólo trátalo, querida! Tienes que centrarte en lo que te llevará a hacer una con la magia. Piensa en todas nosotras juntas. ¡Acuérdate! La amistad es magia. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora lo siento! ¡Lo puedo hacer! ¿Pensando en nuestras amistades te trajo esto aquí? ¡No siento mis piernas! ¡No siento mis piernas! ¡Debemos correr! ¡Para mis piernas! ¡Yo recuerdo todo! ¡Debemos salir de aquí! ¡Ahora mismo! ¡Debemos irnos! ¡Y qué de nuestras amigas! ¡Es muy tarde para ellas! ¡Ya están perdidas! ¡Probablemente muertas! ¡Somos las únicas que quedamos! ¡Vámonos! ¿Por qué te quedas parada ahí? ¡Tenemos que irnos! ¡Pero! ¿Pero dónde iremos? ¡Todo el parque está lleno de monstruos! ¡Necesitamos un plan! ¡De acuerdo! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a cualquier lugar fuera de aquí! ¡O plan B! ¡Nos iremos de aquí! ¡O plan C! ¡Vámonos donde no sea aquí! ¡Escoge un plan y lo haremos! ¿Cuál es el plan B de nuevo? ¡Tú te vas a morir con el resto de ellas! ¡Y yo sé justamente lo que le voy a decir a tu familia! ¡No pudiste correr porque estabas chistosita! Twilight, te doy tres segundos para que ponga tu mente en orden. ¡Uno, dos! ¡Eso es el mejor Halloween del mundo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Debemos buscar a las demás y irnos a casa. ¡Yo sé! ¿Pero qué haremos mientras tanto? ¡Quizás encontramos una alfombra encantada! ¡Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para terminar esta pesadilla! ¡Seremos fuertes! ¡Seremos un buen equipo! ¡Y derrotaremos esta cosa! ¡Sea lo que sea! ¡Chicas! ¡Las encontramos! ¡Estén tan alegres de que estén a salvo! ¡Rainbow! ¡Rainbow estábamos tan preocupados cuando desapareciste! ¡Verdad, Tampo Jack! El río corre profundo. ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¡Terminé una saquerosa piscina de ojos! ¡Fue tan chulo! ¡Eran tan babosas y parecían de verdad! ¡Qué inquieto! ¿Cómo terminaste con Rainbow? Yo entré a la casa encantada y me resbalé y caí a la piscina de ojos. ¡Fue un mejor paseo del mundo! ¿Hablas de la cabina mágica donde Rainbow se desapareció? ¡Pero acá ya dejó una nota para que no entren ahí! ¡Me encanta el algodón de dulce! ¿Es eso lo que escribiste en la nota? ¿También me perdí el algodón dulce? ¡Primero me perdí en la película y ahora esto no es justo! El río corre profundo. Ya dijiste eso antes. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué estás haciendo esa voz? ¡Me encanta el algodón dulce! ¡No tienes que restregarmelo en la cara! ¡A mí me encanta también! ¡Podrías haber compartido! El río corre profundo. ¿Ahí es donde está el algodón dulce? ¿En el río? ¿Yo no quisiera el algodón dulce mojado? Deben mantenerlo donde puedan mantenerse secos. ¡Por el amor de Dios! ¿A quién le importa el algodón dulce? Tenemos mucho más que preocuparnos que de la personificación de fantasma que hace Applejack. ¿Quién avisó a Twilight? Applejack y yo encontramos unos huesos. Tiene que haber sido ella. ¿Verdad, Applejack? El río corre profundo. Lo sé. Sentiremos su perdida profundamente. Pobre Twilight. Solo quería alejarse de los huevos. Ella era una buena amiga. La extrañaremos y todas sus peculiaridades mágicas. Pero yo la acabo de ver antes de la casa encantada. Me parecía viva. Malhumorada. Todavía en contra de Halloween. Pero viva. Monstruos. Monstruos en todas partes. ¡Corre! ¡Corre! ¡Monstruos! ¡Corre! 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 ¡Por fin las encontramos! ¿A dónde va Gravity? ¿Deberíamos estar corriendo también? ¿Deberíamos estar corriendo también? No, ella regresará. Esperen. ¿Por qué se quedan ahí? ¡Debemos irnos! ¡Todo lo está persiguiendo! ¡Todo! Gravity, encontramos a nuestras amigas. ¿Recuerdas? Estamos buscando a nuestras amigas. Ahora que estamos juntas, haremos un plan para regresar a casa. Necesitamos planear rápido. ¡Más rápido que Rainbow Dash! ¿Por qué está Gravity tan paniqueada? Todas estamos asustadas. Es tiempo de ser valiente. He visto demasiado, he escuchado demasiado, sentido demasiado. ¡Debemos irnos! ¿Pero por dónde debemos ir? ¡Lejos! ¡Mira el gato lindo! ¡Es la mascota de alguien! No debe estar tan lejos de su casa. Debemos estar muy cerca del pueblo. ¡Una araña! Twilight, ¿sabes el camino a tu casa desde aquí? ¡Ah! ¡La criatura de Mónica! ¡Chic-a-treat! ¡Hola, niñita! Estás tan bonita como un pequeño gatito. ¡Gracias! Lo siento, pero hemos estado perdidas en el parque toda la noche y no tenemos ningún dulce. ¿Sabes el camino de regreso al pueblo? ¡Es por ahí! ¡Feliz Halloween! ¿Debería ella estar caminando sola en el parque tan tarde en la noche? No creo que el parque le está afectando de la misma manera que nos está afectando a nosotras. ¡Desde luego que no le afecta! ¡No nos está afectando a ninguna de nosotras! ¡Es Halloween! ¡Todo es un montaje! Seriamente, Pinky, ¿tú todavía tienes la cabeza metida en la arena? ¡Ya no puedo! ¡No puedo! ¡Yo no puedo seguir con esto! ¡Solamente quiero irme a la casa! ¡Ya vámonos! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡Y nunca hablaremos de esta noche tan terrible! ¿De qué hablas? ¡Suelas como la señorita contra Halloween que está allí! ¡Esta noche estaba fenomenal! ¡No, era fenomenal! ¡Casi perdimos la vida! ¡Todos esos monstruos eran reales! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eran disfraces! ¡Pinky! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, olvídalo! Solo quiero tomarme un baño, descansar y ver una película cómica. ¡Vamos a ver la película Halloween! ¿Me pueden ayudar a quitar este disfraz? Estoy cansada de esta noche y cansada de tener miedo todo el tiempo. Y yo también estoy cansada de este disfraz de princesa. Carida, ¿no te vas a quitar tu disfraz? El río corre profundo. Sí, ya sabemos, eres un fantasma horripilento. Ya quítate el disfraz. ¿Qué está pasando? Pensé que estábamos a salvo. ¿Applejack? Gracias por mirar nuestro especial de Halloween con las chicas secuestrias de My Little Pony. Acuérdate de marcar gusta y decirles a todos tus amiguitos que te encantan los videos de Premier Toys. Y no te olvides de suscribirte para ver los siguientes videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Chicas? ¡Chicas! ¡Ustedes no me están asustando! ¡Apjack! 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 ¡Apjack!